El artículo de Sostres que desvela completamente o retrata o delata, de hecho, a la porta. Porque además, sabéis que Tomás González Martín nos lo dijo ayer y además fue muy claro. Fue clarísimo. Y dijo, no, no, claro que el Barça tiene responsabilidad y claro que el Barça sabe perfectamente a quién contrata y por qué. Ojo porque aquí viene un extracto del artículo de Sostres que desde luego es una auténtica, es dinamita, es dinamita. Dice, el Barça reinventa la esclavitud. La constructora turca Limac es tan consciente del desprestigio de su marca en Europa que están pagando entre 15 y 20 mil euros mensuales a una de las mejores consultoras de Europa para que limpie su imagen en España. Tanto la porta como sus turcos se han escudado en la ignorancia y en la subcontratación, como si por ello fueran menos responsables de lo que en su nombre se hace. Los bajos precios con los que Limac se presentó al concurso para hacerse con la obra tienen su embés en estas condiciones infrahumanas que no hace falta ser un genio, ni siquiera inspector laboral, para imaginar que se estarían dando teniendo en cuenta los presupuestos de la empresa turca y lo que es costumbre en su país. Tras la polémica adjudicación de la obra del estadio, la vicepresidenta Ford dijo, Nos hemos petado al IBEX 35 en otra demostración del grado de neutralidad y transparencia de la junta directiva en el concurso. Para ello, la porta y los suyos tuvieron la misma falta de escrúpulos que Limac en el trato con sus trabajadores. Ni el enredo a las empresas españolas ni las consecuencias de trabajar con una empresa que no está acostumbrada a los usos del mundo libre va a salirle gratis a la porta. Ni siquiera la prensa deportiva catalana puede hacer ver que no ve el regreso del esclavaje por mucho que lo compres con excursiones a la danza del vientre. Bueno, o sea, el artículo es simplemente un canto a la delación de una persona, en este caso la porta, que va a quedar o cuya imagen va a quedar si es que ya no está muy tocada. Porque efectivamente como presidente del Barcelona tú no puedes pretender ahora que salgan casos de este tipo y que digas, Bueno, es que claro, nosotros contratamos, subcontratamos, no sabíamos nada, la verdad es que no teníamos ni idea, no teníamos idea, no sabíamos a quién trataba esta empresa. No, al final tú tienes que controlar todo el proceso de arriba abajo, que es lo que hace Florentino. ¿Por qué en el Madrid no ha salido ningún escándalo este tipo, aunque seguramente le estarán buscando las vueltas a Florentino? Pues porque se intenta hacer todo, obviamente, con la máxima, como diría, con la máxima, con el máximo rigor para no verse salpicado por ningún escándalo. Porque al final, todo esto, la imagen se cuida mucho. Y la imagen daña mucho si te la hacen daño. Y aunque sea de manera injustificada, como por ejemplo lo puede hacer un periodista como Fonsi Loaiza, que, bueno, ha dedicado su vida a destruir a Florentino cueste lo que cueste. O sea, es una persona que no tiene ningún tipo de objetivo más elevado en la vida, más que destruir a los demás, básicamente porque él está convencido de que los demás destruyen a otros, lo cual es mentira. Pero bueno, eso es tema de otro debate. En cualquier caso, él lo que necesita es, esencialmente, engañar, mentir, como él mismo reconoció en el programa de Víctor Palacios, donde, bueno, pues sin permiso ninguno, le robó testimonios a Casillas y lo dijo ahí en lo alto, a lo alto. Yo no sé hasta qué punto este chaval va a acabar sin amigos y sin fuentes. Yo no sé hasta qué punto no le convendría, lógicamente, callarse algunas cosas porque esto es un camino de pies cortos. Es decir, si tú vas revelando tus fuentes, lógicamente cada vez menos gente va a querer hablar contigo. Yo creo que eso está más claro que el agua. Pero bueno, en cualquier caso él sabrá lo que hace, pero sí que es verdad que el Barça no se escapa. No se escapa porque ya le están señalando y el caso del artículo de Salvador Sostres, pues te puedes imaginar lo que es. O sea, es realmente delatarle y bien. Así que nada, majos, esto es lo que hay con el tema del Barcelona. Veremos a ver en qué termina todo, pero desde luego parece que no van a poder escudarse en la subcontratación.